Canción premieda con el mondongo de plata La tengo amarrada en casa Saluda a todo el que pasa ¡Gracias! Al estilo militar Y después se va a fumar Para el banco de la plaza Y después se va a fumar Para el banco de la plaza ¡Ja, ja, ja! Óyeme, David, no sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Óyeme, David, no sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Señores, tengo una baja Que compré en el 38 Y siempre pongo un bizcocho Al ladito de la estaca Tengo una gallina placa Que la compré en Guayanilla Se encarame en las tablillas Ponle huevo de guinea Y vete, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Venga, junto, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Óyeme, David, no sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso Óyeme, David, no sea mentiroso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua! Eso que tú dices, está bien dudoso ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua, ua! ¡Ua! Yo tengo en casa una iguana, que traje de curaza, voy a doña, y me bajo esa vera, cinco días a la semana. Tengo una pedra alemana, que sabe poca trompeza. Yo tengo una gallareta, grande que sabe ardeñar, y de cada costillar, yo deshago una lluveta, y de cada costillar. Yo deshago una lluveta, y de cada costillar, oye, venga, me ignoro, coa, coa, eso que tú dices, sabiendo no son. Oye, venga, me ignoro, coa, coa, eso que tú dices, sabiendo no son. Compran y sabe a un gallo, orgullo del gallinero, y es porque canta un bolero, sin música y sin ensayo. También yo tengo un caballo, que con prensa está Isabel, es más lindo que un clavel, de de rabo hasta el hocico, mira. Y me llego en Puerto Rico, que no tenga un hijo de él, y me llego en Puerto Rico, que no tenga un hijo de él. ¡Qué hay la punta, ah! Óyeme, David, no sea mentiroso, cua, 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 eso que tú dices, sabiendo no son. Óyeme, David, no sea mentiroso, cua, cua, eso que tú dices, sabiendo no son. Y el camino será un espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, David, no sea mentiroso, cua, 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 eso que tú dices, sabiendo no son. Oye, David, no sea mentiroso, cua, 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 eso que tú dices, sabiendo no son. Cua, cua.